Más de mil desarrolladores participan durante dos días en la tercera edición de Hack for Good, un hackatón para promover herramientas y aplicaciones de innovación social. La cita es simultánea en Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, Valladolid, Vigo y Valencia. En la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV, más de 50 hackers lucharán por los premios. Yo creo que tenemos un gran reto en Valencia. Las dos anteriores, los equipos valencianos han sido ganadores, con lo cual demuestra el gran nivel y la gran implicación de los equipos valencianos y la Universidad Politécnica de Valencia. Así que esperamos este año que no haya un dos sin tres. Y desde luego yo creo que es un reto muy importante y que abre muchas oportunidades. No solo por la gran cantidad de premios o de opciones que tienes para participar en ellos, sino porque es un magnífico escaparate y además da la oportunidad de desarrollar en un elemento como es todo el tema de Fireware, que es de futuro, con muchas posibilidades y que sin duda es un campo profesional que va a tener mucho éxito. En esta edición los retos planteados van en tres líneas, Smart Cities, Smart Walls o Smart Society, M2M, Internet de las Cosas o Impacto en las Personas y en los Ciudadanos. Llamados hackers sociales, los participantes deberán contribuir con sus conocimientos a la construcción de herramientas que puedan satisfacer necesidades sociales. Tienen que resolver un reto o de los propuestos por la organización o que ellos mismos propongan que sea relevante, que sea un reto que de verdad nos parezca que resuelva una problemática social. Luego tiene que tener un desarrollo y una calidad buena, que sea desarrollado a ser posible en el propio hacking. Y luego se puntúa también las cuestiones de creatividad, las cuestiones de la parte técnica también. Entonces, reuniendo un poco todo eso y también la propia presentación que de su trabajo y proyecto haga el mismo grupo, con eso se decide el ganador. En la edición de 2014, el equipo ganador participó con el proyecto ShowLip, un dispositivo con cámaras de infrarrojos que traduce lenguaje de signos en lenguaje hablado. Hoy han vuelto para contar su experiencia y animar a los participantes de esta tercera edición. Hemos participado durante este año en varios programas, uno de Fundación Telefónica, que ganamos uno de los premios, después en otros programas también de Telefónica, uno de Microsoft. Ahora mismo estamos en un programa de use aquí en Politécnica y también estamos trabajando, tenemos formación y apoyo, mentores y gracias a eso va avanzando mucho más rápido el proyecto. Ahora mismo, la semana que viene, vamos a exponer nuestro primer prototipo ya en la tablet, en el foro de empleo en Gandía. La edición Hack for Good de 2015 incluye diversos premios para las mejores propuestas nacionales y locales, la posibilidad de participar en el programa Think Big de la Fundación Telefónica, el premio Valencia Smart City y una beca de un año en Telefónica.